En conmemoración del 40 aniversario del asalto al cuartel de la Guardia Nacional, el 17 de octubre de 1977, de parte de una escuadrilla guerrillera liderada por el Frente Sandinista Liberación Nacional, se inauguró en Masaya la primera parte del Parque de Feria Octubre Victorioso. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre este local y sobre cada uno de nosotros. Amén. En tres naves construidas ofertarán los productos elaborados por las manos laboriosas de los masayas, las diversas artesanías que serán ofrecidas a los visitantes los fines de semana, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. El ambiente es propicio, estamos alejados un poco de masaya, pero eso nos da frescura y estamos aquí gozando del clima al aire libre. La oportunidad de emprender para prosperar es una opción para los artistas, de ellos nace un grupo de creaciones maltés, el cual está conformada por tres miembros, una de ellas es un chef, otro es músico y también en el trigo está un pintor. Ellos se han unido porque ven en este lugar la oportunidad para desarrollar su talento y proponer una nueva alternativa a los que les gusta el arte. Por su parte, el alcalde de Masaya, Orlando Noguera, enfatizó en el orgullo del municipio, tierra donde entregó a los artesanos el parque de ferias Octubre Victorioso, donde está la primera fase, estarán 60 emprendedores y 80 en los próximos meses, donde incluyendo el terreno tiene un costo de más de 8 millones de córdobas. En la zona norte de este lugar se construirá el parque del atractivo familiar. Todos los cambios para mejorar la vida de nuestras familias es una propuesta de nuestro presidente, el comandante Daniel Ortega, y la vicepresidenta, la compañera Rosario Murillo, así lo indicó el alcalde Noguera. Y aquí vamos a estar haciendo la feria del pan, vamos a hacer feria gastronómica, vamos a feria de textil vestuario, feria de gastronomía, feria de, también nos decían, quienes producen madera mueble, quienes producen madera utilitaria, así que tenemos un sinnúmero de ferias que estaremos compartiendo en estas próximas semanas, en estos próximos meses. El parque de feria Octubre Victorioso se ubica de la Rotonda San Jerónimo, 1.500 metros al norte, y tiene malla perimetral. Y en sus muros está el mural más grande de Masaya. Hay iluminación eléctrica y ornamentación, parqueo vehicular, y la seguridad está garantizada. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.